bienvenidos y bienvenidas en esta ocasión los voy a llevar conmigo un rato aquí en el zócalo de copanatoyat guerrero en este domingo de pascua 2022 vénganse un ratito de paso aquí en el zócalo a disfrutar del clima de los árboles de la naturaleza y vamos a entrar un rato a la plaza que se pone cada domingo vénganse aunque no sea día feriado vénganse a visitar copa aquí los reciben con mucho gusto ven que surtido están los puestos de todo un poco la fachada verde ahí en el interior la el mercado ahí hay comida corrida y antojitos por aquí está otra entrada vamos a ver un ratito ven hay frutas y verduras y vegetales frescos ya que aquí siembran y cosechan para vender miren la presidencia municipal con su hermosa fachada llena de arcos está bien grande y claro está junto al zócalo ya vemos los primeros árboles árboles verdes y enormes vean el zócalo ahí está el kiosco pintado de verde que le da más vida vénganse cuando a los que puedan tener la oportunidad vénganse un rato a distraerse a pasar un rato agradable aquí hay niños jugando miren esas palmas están bien altas los niños jugando hay más familias y ahí está la iglesia ahorita los voy a llevar ahí y ustedes también van a entrar conmigo vean la iglesia el kiosco bello y vámonos para la iglesia en esta ocasión les comparto solamente parte del zócalo ya que estoy de pasada espero tener la oportunidad de recorrer más en otra ocasión y con gusto claro que sí les voy a compartir vámonos ya hacia adentro un ratito ya miren qué hermoso adorno lleno de vida vamos gracias por acompañarme saludos y bendiciones gracias y hasta la próxima gracias a la próxima